Contarles cómo es el flujo de cuando decidimos hacer un proyecto. Esto es Benefit Lab Podcast, donde hablamos de temas de bienestar, más allá de comer bien y hacer ejercicio. Cómo sentirte mejor en tu trabajo, lo que te da paz, te motiva y te hace sentir entusiasmada en las mañanas y a todas horas. Platicaremos con expertos y personas que nos inspiran de dónde venimos, a dónde vamos. No, no desde un lado hippie. Cómo enfrentar los retos diarios, qué hábito seguir, cómo emprender, de quién rodearte y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, te compartimos esta nueva perspectiva, donde el bienestar es una herramienta para gozar la vida. Porque sentirte al 100 es bien chingón. Episodio 1 Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pau Moreno y les doy la bienvenida a este primer episodio de un podcast que venimos desde hace casi un año soñando, estructurando, dándole vueltas, viendo el nombre ideal, el contenido ideal. Y definitivamente decidimos que lo que necesitábamos era ponerle fecha y enos aquí, haciendo este primer episodio. Emocionadísimas de poder compartir información y contenido con ustedes. Y me pareció que no había mejor forma de iniciar el podcast que con todo el equipo de Benefit Lab aquí. Primero que nada porque, uno, son comunicólogas y me han enseñado muchísimo de cómo entregar mejor los mensajes. Las dos han tomado clases de locución y sé que también su conocimiento y la forma en la que entregan la información les va a gustar mucho y a mí me inspira un montón. Y además, una de las preguntas más recurrentes que me hacen es, Pau, ¿cuántas personas son en tu equipo? ¿Cómo la hacen para hacer el entrenamiento en Workplace Wellness, pero la academia en línea, pero todos los servicios de empresas, pero el Veggie Power Summit, pero simple sea muy vegano, pero además hacer las conferencias que de pronto van a dar? O sea, ¿cuántos son? Y cuando les contesto que somos tres, casi nadie me la cree. Entonces, bueno, qué mejor manera que aquí ser testigo de las tres y contarles cuál es nuestra dinámica de trabajo e idealmente con la información que les compartiremos hoy podremos también darles un poquito de inspiración y de ideas de cómo puedan organizar mejor su tiempo. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Vinny y Gaby. Mil gracias por obligarme, empujarme, motivarme, inspirarme a que estemos aquí hoy, por fin haciendo esto. ¿Y qué tal si se presentan? Hola, muchas gracias, Pau. Creo que le gané, le acabo de ganar el micrófono a Vinny. Estamos grabando esto, queremos que sepan que estamos grabando esto desde nuestras casas, con esta actividad que nada nos detiene, ni el quédate en casa nos detiene para seguir trabajando y seguir entregándoles herramientas. Yo soy Gaby Coronado, me presento. Yo soy comunicóloga y voy para tres años, ya casi tres años trabajando con Pau en Benefit Lab. Y pues sí, tal cual como dices, este es un sueño que surgió hace unos ayeres y hace bastante tiempo y que gracias al impulso también de Vinny y a su gran organización, a la que todavía le estamos aprendiendo muchísimo y ya platicaremos más adelante de esto, ya lo estamos podiendo llevar a cabo, por fin. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les guste mucho este contenido, que se inspire, que los motive, que encuentren desde su trabajo y desde su lugar cómo hacer de este podcast algo suyo. Queremos crear comunidad con ustedes, queremos compartirles muchísimo desde nuestra propia perspectiva cómo vivimos el bienestar, porque si algo nos ha quedado claro durante este tiempo es que cada una ha vivido el bienestar desde un punto completamente diferente y las tres seguimos aprendiendo y reaprendiendo muchas cosas con el paso del tiempo. Entonces, pues bueno, Vinny, bienvenida. Ahora sí te cedo el micrófono. Gracias, Gaby. Gracias, Pau. La verdad es que me encantó. Y curiosamente, hablamos en orden de fundación de Benefit Lab, que eso me parece fantástico. Pau, claro que es la creadora y mente maestra de todo este proyecto. Gaby, que fue gracias a ella por quien estoy aquí hoy. Y Gaby ha dado demasiado por Benefit Lab en general, por este proyecto, por todos los demás que vamos a hablar más adelante. Ustedes conocerán algunos como el Veggie Power Summit, el entrenamiento en línea de Workplace Wellness y muchos más que vienen por ahí. Y bueno, en este proyecto coincidimos las tres en que es una herramienta que justo nos va a permitir llegar a ustedes pues mejor explicadas, ¿no? Con más palabras, con más emociones, con más conexión en general. Y estoy muy, muy, muy emocionada de estar aquí con ustedes en este primer episodio. Y se vienen cosas bien grandotas. Sí, qué bonita presentación de las dos. Y muchas gracias. Me encanta la química que tenemos las tres cuando ya estamos así, con las manos en la masa, haciendo un proyecto. Y creo que una cosa que me gustaría mucho compartirle a quienes están escuchando hoy es que además de que las tres nos graduamos de la misma escuela y eso de alguna forma ya traemos así como una misma dinámica de trabajo en equipo que en la universidad en la que las tres estudiamos eso es algo que se refuerza muchísimo y la proactividad y la responsabilidad, etcétera, etcétera. Las tres somos virgo. Y yo la verdad es que nunca había puesto tanta atención a mi signo hasta que me acuerdo en la entrevista de trabajo con que Gaby me dijo, y por cierto, soy virgo. Y dije, ¿eso qué tendrá que ver? Pero después pensé y dije, pues a lo mejor es bueno, ¿no? Que a lo mejor nos vamos a entender más o vamos a chocar, no lo sé. Y la realidad es que ya cuando llegó Vinny resulta que también. Y yo creo que al final nos ha jugado a nuestro favor porque nos entendemos bien, porque guardamos cada una nuestros espacios, porque sabemos lo que representa de pronto, no sé si ustedes crean o no crean, por lo que representa un signo tan poderoso y tan que quiere hacer las cosas muy bien hechas y cuidar cada detalle. Entonces, lo hemos logrado librar muy bien. No sé ustedes cómo lo han sentido. Sí, somos esas personas horribles que sí se dejan guiar por los signos y no nos importa. Horribles o no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y sí, o sea, ni siquiera me acuerdo de dónde vino, o sea, ¿qué me llevó en la entrevista a decir que era Virgo? Era tu cumple ese día, creo. Era mi cumpleaños. Primer buena vibra. Primer buen, ¿cómo se dice esto? Augurio. Como buena señal. Ajá, primer buen augurio de la entrevista. Era mi cumpleaños. Y sí, no sé qué nos llevó a decir que las dos éramos Virgo. Entonces, me acuerdo perfecto en esa primera oficina en la que estábamos. Me acuerdo muy bien que cuando dijimos ¡Ah, sí, yo también soy Virgo! ¡Ah, sí! Y estamos muy así, no sé qué. De pronto, en algún momento las dos dijimos ¡Y mi sueño es tener una papelería! No me acordaba, pero es mi sueño. ¡Qué locura! Me acuerdo muy bien. Y así tener colores, gomas, plumones. Y cachivaches y cosas. Me acuerdo muy bien de eso. Y mira, pues ahora también ya Vinny acaba de confesar que también es su sueño tener una papelería. O sea, sí, mi negocio de viejita y de cuando ya nomás para entretenerme es tener mi papelería. Y si la puedo tener antes, mira, mejor. Entonces, pues sí, justo creo que esta conexión es la que ha hecho que podamos trabajar muy bien las tres. Por supuesto que ha habido momentos de altos y bajos. Y bajos, muy bajos. Pero siempre hemos salido al rescate las tres. Y justo lo que tenemos los Virgo, además de que somos muy perfeccionistas. No se va a tratar de signos del podcast. No se asusten. Solamente es para que nos conozcan ni para que sepan más o menos cómo funcionan nuestras cabezas. Además de que somos muy perfeccionistas, los Virgos somos muy fijados. Entonces, y somos muy sentidos y somos muy apasionados y somos muy así. Entonces, sabemos cuando algo está mal. Sabemos leer a la gente. Sabemos incluso a través de textos a veces decimos, creo que algo aquí está muy emocionante o algo aquí ya metí el pie. Entonces, eso está padre, que hemos logrado, a pesar de la distancia, porque por ejemplo no les hemos contado, pero Vinny siempre ha trabajado de manera remota. Y nada más nos hemos visto en la oficina en algunas ocasiones. Y Pau y yo sí trabajábamos en la oficina tres días a la semana, porque dos hacíamos home office. Y ahora que ya estamos las tres de forma 100% remota, pues por la situación, hemos visto que al principio como que cada una estaba adaptando su fórmula. A mí me costó muchísimo trabajo porque además estaba atravesando algunas situaciones personales que como que me hacían que me pusiera yo solita el pie. Pero ahora creo que ya me siento como mucho mejor y que es algo de lo que quiero hablar más adelante también, como para que conozcan un poquito más de nosotras y cómo funcionamos y cómo nos hemos adaptado a los ritmos. Pero sí, justo lo que sucede es que somos un equipo muy empático. Yo agradezco muchísimo que siempre me han abierto la puerta, me han apoyado y en algunos momentos, aunque no he sabido cómo retroalimentar o cómo reagradecer todas esas cosas, los brazos y las puertas de nosotras siempre están abiertas para las tres. Entonces creo que eso ha sido clave para nuestra química de equipo, que más allá de una jerarquía o más allá de quién lidera a quién, somos compañeras y somos amigas y me atrevería a decir que somos una familia porque siempre estamos cuidando de las otras. Entonces ese podría ser como un primer consejo que a mí me gustaría darles, que no importa si están en una etapa de emprendimiento o en una etapa en la que tienen un líder o son líderes o forman parte de un equipo muy grande o no siempre tratar de hacer de que tu equipo sea familia, abrir un canal de comunicación en donde se ha escuchado y pues que lleven la mejor química posible, la lleven tranquilas y tranquilos y que exista mucho amor en el equipo. Creo que eso es fundamental para justo crear esta fuerza y pues sí, eso es lo que a lo mejor siento que hace que la gente se sorprenda. Solamente son tres y sacan todas esas cosas, pues sí, porque existe mucho amor detrás de todo lo que hacemos. Sí, sí, justamente, bueno, debo mencionar, aquí van varios puntos importantes, debo mencionar que yo no soy, o sea, yo no creo en los horóscopos, pero sí en las personalidades que coincidimos, justo ya lo dijo Gaby, es una cosa tremenda que al mismo tiempo nos hace, digamos, autoexigirnos y las tres somos súper comprometidas, las tres somos súper trabajadoras, uno de nuestros valores en Benefit Lab es Make It Happen, que lo tenemos así súper arraigado y no es como, oh no, es que Pau me va a regañar, Gaby me va a regañar, no, es yo misma me voy a regañar y creo que mi regaño, mi propio regaño es más fuerte que el de a lo mejor mi equipo y es otra cosa que quiero platicar y poner sobre la mesa que en un emprendimiento no necesitas que todo el equipo te esté diciendo qué hacer o que todo el equipo sea igualitito, en este caso coincidió y creo que es una de nuestras fortalezas, que digo, sí somos virgo y sí aprendimos y crecimos y de hecho creo que en cuestión familiar tenemos ahí ciertas coincidencias que también nos dijimos wow, ¿qué? ¿cómo? yo me acuerdo en la primera entrevista como Gaby ya mencionó me pidieron hacer un blog de jugos verdes y yo lo escribí súper normal y me dijeron es que wow, es el tono de Benefit Lab y yo es que su tono es mi tono es que wow, estamos wow, ¿qué? y creo que esa es otra señal que les dejo ustedes saben el momento de emprender dónde sí y dónde no y su intuición les va diciendo con esta persona voy a hacer colaboraciones con esta persona creo que no y es necesario hacerle caso para que puedas ir creando tu fórmula de bienestar más adelante tocaremos cómo hacer tu propia fórmula de bienestar otros temitas pero las tres estamos en una vida la verdad es que saludable definitivamente nos inspiramos unas a otras y para nada es igual nuestra fórmula unas hacemos ejercicio en la mañana otras en la tarde otras cuando podemos otras hacemos fuerza otras baile de todo comemos a veces saludable a veces no tan saludable unas más que otras pero que más es lo que está padre perdón Mini que justo tenemos esta diversidad dentro de dentro de las casillas que sí tenemos iguales también existe esta gran diversidad que le da cada personalidad de cada una porque si bien nos parecemos yo soy muy diferente en algunas cosas a ustedes dos compartimos gustos y lo que quieran pero al final mi personalidad es un tanto más pues grinch diría yo un tanto más pragmática un tanto más así pero pues es lo que nos da también diversidad y juguito para sacar más cosas definitivamente yo creo que además de o sea justo que en nuestras diferencias encontramos esa suma perfecta en lo que nos en la fórmula de cada una encontramos esa combinación ideal en el que si bien hay algunas bases que Gaby y yo se las achacamos al signo zodiacal pero igual no tiene nada que ver no importa nos gusta pensar que es por eso pero entre que si hay algunas cosas que no a lo mejor son unos cimientos que nos permiten entendernos mejor o sea saber como ah ok eso que está diciendo viene desde que quiere hacerlo perfecto lo voy a recordar que no que primero necesitamos que salga que suceda y viceversa como irnos ayudando y dando esos empujoncitos creo que una cosa es que hay muchísimo respeto de los estilos de cada una y hay dos puntos importantes uno empatía y otro bueno tres diría uno es empatía otro es que hemos aprendido a dividir el trabajo de la amistad y del cariño o sea pues de pronto podemos estar púricas por un tema laboral y después cuando se trata de apoyarnos en algo personal pues se divide o sea en este momento nos toca hacer apoyo y amigas y yo creo que y somos honestas en decir bueno ahora ya no sé me estoy frustrando cómo le hago creo que Vinny ha venido a dar una fórmula ideal al equipo para enseñarnos con creo que Vinny es nuestra maestra en recibir retroalimentación que qué bruto o sea yo quiero aprender no sólo que es la más organizada de las tres o sea es la más organizada no saben cómo nos ha dado estructuras y de fechas tiempos aquí ya eso nos ha ayudado un buen sino que también si le dices que cómo ves esto tienen la manera más bonita hermosa preciosa de responder ya sea sí o ya sea no o sea si cree que estás mal te lo va a decir muy bonito para que digas ah sí ok perfecto y si cualquier cosa no sé tiene un estilo que nos enseñe y creo que eso es algo muy bonito como aprender de cada una y lo mencionaste Gaby como que no es no es una cosa de jerarquías es una cosa de que queremos que sucedan las cosas y que nos gusta tener a las tres trabajos con propósito o sea con es decir no juzgamos a quien quiera hacer tener otras profesiones pero a nosotros nos gusta esa profesión que nos hace sentir que estamos cambiando el mundo desde nuestra trinchera y en no a lo mejor ahorita solo es en Latinoamérica y solo en este en cierto nicho pero que estamos en el día al día nuestras horas invirtiéndolas en algo y a lo mejor mañana decidimos que ya no va a ser wellness ahora va a ser estoy inventando pero ahora va a ser muy enfocado a medio ambiente y está bien o a puro emprendimiento y está bien pero que sepamos que estamos sirviendo y contribuyendo y creo que eso es algo que a las tres nos ha conectado como como tener un más allá de nada más me siento ocho horas a trabajar porque sí sí definitivamente creo que digo el propósito de Benefit Lab es el bienestar y sin duda desde que yo comencé a trabajar remotamente curioso es muy curioso he adquirido muchos buenos hábitos entonces eso me parece fantástico y Pau yo te tengo una pregunta que creo que a todos los que nos están escuchando y que están queriendo emprender les va a interesar ay por favor que tenga la respuesta por favor que tenga la respuesta tú tenías una idea en mente de lo que querías hacer y en un momento dijiste necesito tener un equipo ¿cómo seleccionaste al equipo y dijiste son ellas? pues en realidad cuando Gaby me escribió yo ya había entrevistado como a como a 10 chavas y no más no había encontrado o sea la sentía como perdón la palabra pero la sentía muy inmaduras como muy no sé qué quiero hacer de mi vida o sea como me da lo mismo trabajar vendiendo coches que hablando de bienestar e inspirando a la gente o sea no encontraba esa fórmula ideal y entonces como que ya me había rendido y había dicho pues ni modo sola y a ver haré outsourcing a ver cómo y Gaby me escribió de una convocatoria que ya había yo cerrado de hecho una amiga nuestra que yo le había pedido que me ayudara a entrevistar incluso ella estuvo conmigo en las primeras entrevistas y me había dicho es que no no llegamos a nadie o sea porque yo de verdad de plano estaba ya tan como un día que a una amiga le dije que sabía que justo en ese momento estaba de freelance le dije porfis cóbrame lo que quieras ven a mi oficina ayúdame a hacer entrevistas y de plano no hallábamos algo donde yo sintiera que había mix o sea como fit con mi personalidad y con las necesidades y sobre todo un valor que yo sabía que buscaba era la proactividad o sea yo buscaba alguien que no me dijera dime qué hago ahora sino que supiera de manera nata como ahora voy a proponer esto y ahora por qué no hacemos esto y creo que eso es lo que no encontraba y cuando Gaby me escribió primero que nada me pareció muy proactivo que escribiera a pesar de que decía que ya estaba cerrada la convocatoria y luego pues no sé creo que conectamos rápido me gustó la experiencia que tenía me gustó que también había ella estaba en ese momento teniendo un side business como emprendedora entonces eso me habló de su proactividad y esta pues esto que yo estaba buscando también entonces creo que fue un poco y ya cuando nos conocimos pues hay algunas preguntas específicas que a mí me ayudan mucho a saber si la persona es honesta yo siempre pregunto a las entrevistas de trabajo si hablara con tu último jefe que por qué me diría que no te contratara y me acuerdo que Gaby me dijo porque soy impuntual o sea me lo digo así como ni la pensó o sea ni la pensó yo esa pregunta yo en el trabajo anterior había entrevistado a muchísimas personas yo dirigía un proyecto que se llama Las Páginas Verdes y me tocó entrevistar ahí a muchísima gente o sea no les puedo explicar desde que cuando abrí el equipo de Colombia yo creo que entrevistamos unas 60 personas en México cada vez que había cada año nuevos servicios sociales para ventas entrevistaba muchísima gente y ahí nos ayudábamos mucho entonces de pronto en otras áreas me dicen oye este me gusta podrías entrevistarlo tú y ni siquiera me iba a reportar a mí pero desarrollé como un callo en ese momento y esa pregunta nadie me la había respondido tan rápido sin pensarlo y honesta ¿no? o sea porque muchos dicen ah que soy muy perfeccionista ah que no sé o sea como que las típicas ¿no? Es que en la escuela te enseñan a disfrazar tus defectos yo me acuerdo perfecto ah porque Vinny y yo compartimos campus en algún momento hay una maestra de literatura como muy super ultra mega wow del campus que justo ya nos enseñó me acuerdo muy bien de un ejercicio de la entrevista de trabajo entonces nos decía tip super profesional cuando les pregunten sus defectos disfrácenlos o sea disfracen sus virtudes de defectos pero Gaby no como el tema pero yo no pero yo dije creo que ese es mi defecto más light creo que ese no va a ser que me deseche de la entrevista porque además es un defecto muy del mexicano entonces me voy a ir por el safe y sí ah porque además llegué tarde a la entrevista o sea así de impuntual así de impuntual empezó todo el asunto entonces pues la verdad es que ni me acordaba de eso pero ahorita que me que me lo recuerdas me acuerdo perfecto que te dije Pau voy media hora tarde porque estoy atrapado en el tráfico este y sigo siendo muy impuntual la cuarentena lo ha disfrazado porque ahora ya no hay nada a donde a donde llegar o a donde ir pero estoy trabajando en eso bueno creo que esa es una cosa y la otra Vinny cuando te entrevista bueno otra cosa que también he aprendido es hacer esas mini pruebas o sea como decir oye escríbeme un texto o oye este graba algo o manda un mail como si fuera un patrocinio y a ti justo lo que tú ya lo mencionaste pero justo te pedimos como que nos ayudas a escribir algo y después híjole va a ser horrible lo que voy a decir pero el hecho de que estudiamos en la misma universidad yo miren cuando estuve en los 7 años que estuve en Páginas Verdes estuve en servicio social de muchísimas universidades y por alguna razón siempre yo hacía mucho más match en comunicación y en estructura y en orden con los que venían de la misma escuela que yo no es que esté en contra de los demás qué maravillosas escuelas o sea mis respetos wow todo yo Paulina hago mucho match con esa estructura con esa escuela en la que ya sabemos que si llegas tarde pues te toca trabajar un ratito más no porque sea obligatorio sino porque uno solito se lo pone no este y ya que si sabes que si algo falla en tu equipo o sea si tú fallas en algo tu equipo va a fallar por ti porque lo que yo hago te lo entrego a ti tú se lo entregas al otro entonces por eso yo sabía que ustedes traen esa escuela entonces cuando ya dijiste que venías de ahí Gaby te recomendó lo cual me pareció brutal y después ya cuando lo que escribiste fue como ah le entendió perfecto o sea supo perfecto el tono pues creo que es eso y también es un poco la intuición creo que el emprendedor tiene que aprender a escuchar su intuición es bien difícil desarrollarlo y tendemos a dudar mucho pero es un poco de intuición lo que lo que va a funcionar y también saber qué es lo más importante o sea a ver a mí me da lo mismo si Gaby llega 15 minutos después yo prefiero que sepa que si un proyecto tiene que salir va a ser que suceda aunque sea a las 3 de la mañana no me importa que llegue 15 minutos después porque eso no es lo que me habla de si es una persona profesional o no profesional y nunca ha llegado tarde a una junta de trabajo pues o sea no sí claro claro que 15 minutos no definen las habilidades o talentos conocimientos que una persona pueda tener gracias Gaby y te lo repito por haberme recomendado tanto la verdad es que estoy muy feliz y claro quiero recapitularlo entonces en primer el consejo que le damos a los emprendedores desde tu experiencia Pau es sigue tu instinto con quién haces match con quién no con tu intuición ajá exacto y si quieres corroborarlo hazlo como justo con preguntas con ejemplitos hay una una anécdota de me parece bueno esto cuentan las leyendas de la antigüedad en los negocios pero cuenta la leyenda que el creador de una bebida muy pequeñita que de chiquito nos dan a todos estaba buscando es que para la digestión y de todas formas nosotros decimos que no lo tomen porque es pura azúcar así que exactamente estaba buscando pues obviamente reclutar personal para la empresa entonces no sabía quién hacerlo pasó por las calles en varios negocios y por ejemplo pedía ay dame un periódico cuánto cuesta no sé 15 pesos bueno en su moneda no dame este jabón dame lo que sea en diferentes tiendas y les decía pero no traigo cambio toma y me lo das mañana mañana que vuelva a pasar entonces al siguiente día pasaba por los negocios y hubo gente que le decía oye te debo el cambio de ayer son 45 lo que te debo toma y contrató precisamente a las personas que fueron honestas y que le dijeron desde su iniciativa yo te debo el cambio del producto que me compraste ayer y así fue como seleccionó entonces creo que siempre hay que seguir la intuición hay que hacer pruebas si es necesario y saber que en este camino el emprendedor pues ahora sí que hay altas y bajas y va a haber buenos equipos y va a haber equipos que puedas mejorar y va a haber misiones de vida con los que te encuentres y digas ah mira coincidimos que padre y misiones de vida que digo también es de sabios cambiar de opinión y si en algún momento dices pues ya no pues ahora sí que ya no sí y sabes una cosa importante también y yo creo que ustedes no me dejarán mentir yo soy muy honesta en las cosas que no sé hacer o sea yo tengo muy claro lo que no sé hacer y aunque me gusta experimentarlo y me gusta probarlo y soy muy inquieta en ese sentido pues como que o sea para qué me pongo yo ahorita a intentar aprender a editar videos espectaculares si sé que hay alguien que lo hace lo hace mucho mejor que yo le va a poner un toque perfecto o sea como que yo creo que también es eso es sumar a las personas que sean más talentosas que tú en esas áreas en las que o sea como que gente que está más inteligente que tú en muchos sentidos o sea creo que eso es algo que también a muchos líderes les cuesta trabajo como reconocer o hasta se pueden sentir amenazados y yo creo que es todo lo contrario tenemos que precisamente pues tener personas que te enseñen que te inspiren y que te permitan hacer mejor las cosas porque al final de cuentas pues quieres que suceda ¿no? o sea hay una misión de cada de cada empresa ¿no? aunque algunos la misión saben vender más ¿no? para nosotros pues queremos hacer una diferencia y yo creo que eso también es pues es un consejo muy importante ¿no? o sea atreverte a decir en esta área estoy muy débil voy a buscar a alguien que lo sabe hacer muy bien sí claro claro irte rodeando de personas que fortalezcan la misión y al equipo como yo que no sabía que era un gif y Gaby se infartó un boomerang primero que nada yo no tenía Instagram y entonces Gaby un día oye Pau yo creo que no estaría mal que abrieras un Instagram y yo pensé que Instagram era un filtro para editar fotos no sea que una red social y les estoy hablando de 2017 noviembre de 2017 les estoy hablando o sea correcto no es hace mucho yo Pau en su mente Instagram es para hacer filtros ¿no? de fotos bendito Dios nunca subí una foto encuerada con un filtro porque yo lo había usado para hacer cuatro filtros entonces de repente digo pues yo creo que yo tenía cuenta vemos y china había unas fotos ahí viejitas Gaby ya me da me impulsa que Instagram pero yo le digo pero para qué me dice es que te juro que ahí está nuestro mercado de ello pero cómo no ok la contraté ella es la comunicóloga va a ser la estrategia pues confío ¿no? o sea sí me resistí tantito ¿verdad Gaby? creo un poquito sí un poquito sí costó trabajo pero luego ya duble la mano sí total que ya que se logró un día Gaby me hace un boomerang y yo volteo y le pregunto ¿y eso para qué después? y se me queda viendo así con cara de oye neta estoy trabajando contigo o sea en serio así de en serio no sabes digo pues se sube a Instagram en las stories así ese grado de que yo no tenía idea y todavía hago una cantidad de preguntas de temas de tecnología que no sé y pues sí me da tantita pena pero me aguanto y les digo ok con toda la pena pregunta de tía el otro día ni siquiera me acordaba en Instagram ¿cómo ver el feed? porque el perfil entro entro a contestar mensajes así literal yo entro contesto mensajes amo contestar mensajes personalmente subo stories de pronto con un post pero no me pongo a ver el feed no me pongo o sea entro para lo que voy y listo y estoy haciendo algo y le digo oigan pero ¿cómo se veía el feed de los demás? ¿cómo veo los posts de los otros? o sea ese grado de ¿no? que pues esa parte no es la que yo brillo más y sé que ustedes brillan mucho más y me ayudan un montón en entenderle ¿no? o sube unas historias de esto ok sube unas historias de esto creo que eso es muy muy importante tener a alguien que tenga ganas de que crezca todo y además creo que también la búsqueda constante de la innovación de lo que está en tendencia o sea Vini también es muy buena en eso como de ahora se está usando Instagram TV y entonces podemos hacer esto y hacer esta historia y hacerlo así o así o ahora se están haciendo las cajitas entonces hay que usar las cajitas de preguntas o sea creo que también es muy importante mantenerse en tendencia y algo que Pau hace mucho y que a mí me parece increíble es la capacidad de seguir aprendiendo y seguir informándose y seguir o sea ya lo irán viendo y percibiendo en este podcast y quienes ya la conocen saben que es la señora de los podcast este que es adicta a los podcast así como si fuera la novela de las ocho así con todos sus podcast y tiene así su repertorio gigante y que es justo que es justo de seguirse informando y seguir aprendiendo eso es algo que la verdad es que yo la admiro mucho porque yo como que todavía me rehúso un tantillo a los podcast de aprendizaje y de motivación y así como que para mí son para desfogarse y de humor y de apagar tu cerebro y de distraerte y así como que yo encuentro aprendizaje de algunas otras maneras pero lo que me parece increíble es que y creo que lo he visto con varios emprendedores es que siempre están en constante búsqueda de aprendizaje de entender las nuevas tendencias de subirse a las nuevas redes sociales de ver cómo darles la vuelta a las cosas y me parece que eso es o sea es muy necesario cuando estás teniendo un emprendimiento cuando quieres una idea y ni siquiera se trata de encontrar la nueva empresa y el hilo negro que te va a generar millones de dólares o que va a impactar a millones de personas simplemente lo hemos visto con mamás que son amas de casa y que su emprendimiento a lo mejor es no sé liderar la quermés de la escuela de sus hijos y ese es un emprendimiento esa es su idea y es su emprendimiento y entonces se ponen a investigar y a trabajar y ven que pues qué cosas le van mejor a los niños que no y los jugos y las frutas y o sea a lo que quiero llegar es a que desde tu posición no importa si ahorita no estás construyendo la idea que va a cambiar el futuro de México o sea desde desde tu trinchera cómo puedes seguir aprendiendo y desde dónde te puedes seguir nutriendo para seguir adelante para hacer realidad ese sueño que a lo mejor hoy podrá sonar a ridículo pero hoy mi emprendimiento son mis plantitas por ahora por ahora ya después me voy a algo más complejo pero hoy mi emprendimiento son mis plantitas entonces estoy viendo qué les va bien qué les va mal dónde las puedo poner dónde no las puedo poner por qué porque quiero cosechar mi propio alimento entonces en realidad ese es como el background de mis plantitas porque estoy sembrando cilantro y verduritas y cosas así para yo poderlas consumir de manera personal y que sea de forma mucho más saludable y más orgánica y bla 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 entonces pues ahora estoy investigando y metiéndome a ver qué les hace bien qué les hace mal dónde las tengo que tener cuántas veces las tengo que regar cuándo las trasplanto cuándo no y esa es mi propia idea mi propio emprendimiento que impactará ahora de manera directa nada más a mí y a mi pareja que somos quienes nos la vamos a comer y ya pero desde mi trinchera eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que me motiva ahora y eso es lo que me pone contenta y encontrar justo qué son estas cosas grandes o pequeñas que te hacen motivarte a seguir aprendiendo a hacer algo diferente a salir como de tu de tu día a día y a inspirarte que creo que también esa es una de las las misiones de pues de Benefit Lab en general inspirarte y y encontrar esas pequeñas o grandes cosas que van a hacer que tu día sea distinto y que tu drive que tengas un driver diario sí absolutamente eh coincido contigo no quiero dejarlo pasar admiro a Pau porque de verdad todo el tiempo o sea son nueve nueve diez de la mañana que empezamos a trabajar y oigan es que acabo de escuchar este podcast donde aprendí esto oiga o son las nueve de la noche y oigan es que acabo de tomar este webinar que me enseñó y yo cómo tiene tanto tiempo para para el aprendizaje y hay una frase que me gusta mucho que dice que la sabiduría y el conocimiento están para aquellos que están dispuestos a buscarlo y definitivamente como emprendedor tú puedes tener una idea en la cabeza padrísima que a lo mejor sí es el futuro de una revelación en un producto o en un servicio y definitivamente tienes que estar buscando qué es lo que ya se está haciendo uno para poder evitarte pues pasos ¿no? a lo mejor si ese alguien ya lo aprendió y te lo puede compartir pues que te comparta o que que tú adquieras ese conocimiento ahora sí que en resumen dos para saber en dónde tienes la oportunidad de mejorar y tres para decir ya lo voy a hacer ahorita y definitivamente Gaby tienes mucha razón en que todos tenemos un proyecto de emprendimiento sea pequeño o grande sea de negocio o no que esa es otra definición de éxito que cada quien tiene su fórmula y para mí el éxito puede ser estar en casa y para otra persona puede ser un negocio pero definitivamente en todos los ámbitos se puede emprender de acuerdo bueno primero gracias por esas porras y con el tema del aprendizaje y es curioso porque a lo mejor no es que tenga mucho tiempo de sobra sino que mi tiempo en lo que estoy preparando el desayuno decido estar escuchando un podcast y si acabo de trabajar y me pongo desde que empezó la cuarentena me pongo una hora para estudiar y normalmente si veo que todavía tengo mucha chamba y no pude leer o no pude tomar el webinar entonces pongo un podcast pero me he estado inscribiendo a webinars de emprendimiento y creo que todo esto va un poco desde la línea y digamos que lo que está por atrás es que yo sé que otras personas ya pasaron por la ruta de emprendimiento que yo estoy teniendo y qué mejor que aprender de la experiencia de otros y creo que eso es un punto muy muy importante como tener esa humildad de decir hay alguien que me puede enseñar y definitivamente precisamente ayer hablé con una amiga que quiero muchísimo con Leti Gasca que además acaba de sacar su último libro y ella me decía que una de las habilidades más importantes que debemos desarrollar es aprender a aprender y eso es una cosa que definitivamente las tres tenemos muy muy fuerte y es que no nos limita no saber hacer algo o sea no sabíamos hacer una academia en línea y nos dio exactamente lo mismo aprendimos y sacamos una academia en línea y no teníamos idea cómo migrar o cómo hacer un evento ya bueno sí teníamos idea pero de dónde íbamos sacar el dinero para hacer un evento de 300 personas en un hotel y nos dio lo mismo que no tuviéramos el dinero decidimos ir a hacer un evento de 300 personas en un hotel y buscar los patrocinios y o sea como nos quitamos esas limitantes o ahora ya sacar un entrenamiento no vamos a sacar un entrenamiento en línea es que pero como un entrenamiento pero ahora sí van a ser ocho semanas no importa que no lo hayamos hecho antes pero lo que sí es que buscamos y otra cosa es que reinvertimos todo el tiempo o sea es que si el curso de business pero el curso de cursos de línea pero el curso de colectiva academy para líderes pero o sea no nos limita no saber a ninguna de las tres aunque yo sí tengo que aceptar que soy adicta a los podcast como lo dijo Gaby efectivamente adicción declarada pero tendemos esa capacidad de aprender a aprender y creo que eso es muy muy importante dentro del equipo y quisiera no sé si les parezca bien como para cerrar la conversación contarles cómo es el flujo de cuando decidimos hacer un proyecto o sea cómo sucede de que empieza la idea porque además nosotras solitas nos metemos o sea como que nos vamos picando nos vamos emocionando no sé cómo explicarlo pero esta mañana justo en una reunión nos sucedió o sea como y si no lo lanzamos en enero y lo lanzamos antes y es como entre esas risas de complicidad pero miedo pero emoción pero a caray cómo nos va a dar o sea creo que ya nos aprendimos a entender entonces y ya nosotros ya aprendimos a ver cuáles son esos pasos que seguimos como equipo para hacer que suceda no sé si les parezca buena idea contarlos brevemente o sea literal de nuestro casi casi que contarles nuestro secreto de estado de que llega la idea no sé cómo la le damos un poquito de vuelta no me acuerdo que ahí en WeWork también en una de las sesiones que estuvo cuando tuvimos la idea de Workplace Wellness del entrenamiento no que estábamos en el pizarrón vino Vini a la oficina y en el pizarrón sí todo el pizarrón escribimos y bueno no sé no me quiero adelantar pero qué les parece si contamos eso o ya estamos diciendo mucho no me parece súper bien a mí me encanta retomando lo de Leti y antes de revelar este gran secreto de nuestro día a día ella menciona un estudio en donde a partir de ahora con toda la tecnología que está pasando con que todos estamos viendo lo digital las habilidades y conocimientos que adquiera sobre un tema en cinco años digamos van a comenzar a ser obsoletos entonces el consejo que quiero mencionar ahorita y que va mucho de la mano con cómo hacemos nuestros procesos es hazlo hazlo aunque no te sientas preparada uno porque no quiere decir que no lo estés dos porque si te esperas estar preparada cada o sea cada minuto ya te vuelves obsoleto en conocimientos si es que esperas eso en cambio si lo haces vas adquiriendo práctica vas adquiriendo mejoras y eventualmente va a salir el proyecto y a fin de cuentas otra cuestión que tenemos mucho en cuenta es que todos somos humanos puede ser pedir patrocinios a marcas puede ser platicar con alguna persona importante puede ser pedir entrevista a alguien que digamos wow es inalcanzable pero realmente todos somos humanos todos somos emprendedores unos más que otros pero todos estamos dispuestos a a sentir y a decir pues sí ahora le va hacemos la colaboración entonces creo que la más organizada para proyectos es Gaby definitivamente o sea yo admiro como organiza proyectos ay no ay no tienes un calendario no sé semana uno no coincide no suscribo y no yo creo que definitivamente la más organizada es Vini este y ajá o sea justo lo que sucede es que empezamos con una idea empieza la lluvia y empezamos justo en un Excel a vaciar todas las cosas que vamos pensando o sea en casillitas vamos diciendo ah ahora vamos a pensar nombres ok este este y vamos poniendo todo y luego ah pero este usamos bien como eslogans que otro eslogan puede ser entonces vamos aterrizando eslogans y luego pero que público vamos a que segmento de mercado vamos a estar atacando ah pues va a ser este y este o sea como que justo primero tenemos una lluvia de ideas muy extensa que creo que se refiere al al pizarrón de WeWork que ese día que ese día tuvimos en donde vaciamos toda la información eh creo que ese es nuestro primer paso ¿no? me parece creo que tenemos uno previo eh en nuestro canal de Slack ponemos oigan tengo esta idea ¿les late? sí, 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 sí ok sí nos late nos agendamos dos horas de la siguiente semana lo mejor como para procesarlo bajar la emoción nos agendamos dos horas de la siguiente semana tú puedes no sé el lunes de 10 a 12 perfecto y ahí es cuando nuestra mente así se vacía en un Excel ajá y se vale en esa reunión decir cosas o sea verosímiles e inverosímiles siempre y cuando esté dentro del flujo de lluvia de ideas ¿no? exactamente sí si en esa primera etapa ajá todas las ideas son aceptadas y aceptables y después de eso ajá dinos ajá no, no tú es que yo no sé eso pero o sea independiente si lo hagamos en un pizarrón o lo hacemos en una llamada al final siempre lo digitalizamos de alguna forma porque además un problema que yo tengo es que apunto en todos lados apunto pero en la libreta pero en Evernote pero en Excel pero ya no sé dónde lo apunté entonces que queden de alguna forma saber que estuvo digitalizado y ya que está eso lo dividimos en pasos o sea ya que decimos sí eso es una parte muy importante como digamos que lo desmenuzamos en pequeñas acciones que nos van a llevar al logro de las metas y adicional a eso en Excel y Ideas vemos cómo podríamos validar la idea porque nunca nos quedamos con ah como nosotros tres nos gusta y creemos que está padre y además nacimos en el mismo mes ¿no? entonces a todo el mundo le va a servir pues no entonces ya que tenemos eso siempre buscamos cómo validarlo entonces es hacemos unos stories y en los stories le preguntamos a la gente si sí le late o no hacemos un masterclass o hacemos un le hablamos a algunos amigos a quien podemos entrevistar para plantearle la idea o sea esa parte de validación creo que yo porque supongo que es porque mercadóloga y maestra de administración de negocios nunca me la quiero saltar y aparte que me gusta dar pausos cautelosos pero nos sirve mucho saber más allá de nuestra sede y todo como ya que está un poquito más formada la el proyecto ver si como si sí es cierto que nuestra hipótesis ¿no? le hace sentido al mercado objetivo sí un poco ver si sí va a jalar exacto o sea si sí va a jalar si sí está popular si sí son las dolencias que queremos como ayudar a aliviar en ese momento también rebotamos en grupos de whatsapp con gente cercana o sea creo que sí me parece que otro paso de los que hacemos también es después de que ya tuvimos toda esa lluvia de ideas y esa junta creativa nos ponemos tiempos y tareas o sea como justo vamos delegando por ejemplo cuando el veggie power summit descargamos las ideas y decimos ¿quién se va a encargar de el diseño? no pues Gaby ¿quién se va a encargar de a lo mejor cerrar ya bien los patrocinios y negociaciones? es decir no pues Pau ¿quién se va a encargar de los expositores y el contacto? Vini y entonces ya como que vamos dividiendo todas las ideas que tuvimos las vamos dividiendo por secciones donde ponemos un responsable y algo que nos ayuda a nosotros también muchísimo es cronometrarlo o sea ponernos más bien calendarizarlo ponerle una fecha ok la siguiente semana reunión a la misma hora en el mismo lugar en el mismo canal en donde las tareas que fijamos les vamos a poner pasitos y entonces así es como vamos justo progresando en el proyecto o sea que vine ok te toca entonces ahora contactar a los expositores Gaby te toca hacer la plantilla de la postal y Pau te toca hacer a lo mejor el script que se le va a mandar a los patrocinadores entonces así es así es como va un poco fluyendo y entonces ya semana a semana nos vamos poniendo checks en las tareas vamos adelantando algunas otras se van quedando este otras van tomando más prioridad que otras y entonces así es como va funcionando un poco el proceso de crear los proyectos y tenemos un canal de Slack que si no usan Slack se los hiper recomiendo que es como un Whatsapp pero un Messenger pero o sea como y junto con un hijo de Dropbox pero un Drive hacia el hijo de todos estos juntos que permite poner conversaciones de acuerdo al tema y que además es una forma también un poco como de hacer lo posible para que Whatsapp sea mucho más para temas personales y Slack sea tu herramienta de trabajo y entonces hacemos un canal con el título provisional que tengamos de ese proyecto y ahí también vamos soltando ideas así si de pronto se nos ocurre de la nada como oigan y si también le preguntamos a no sé quién si podría venir a dar una plática o una clase o sea como ahí nos buscamos mucho de esos y si y otra cosa que hemos hecho también que Vinny es la que más lo adoptó pero que escuchamos en un podcast de los que yo amo a Mary Forleo decir wouldn't it be cool if o sea no sería grandioso si y entonces Vinny lo ha adoptado muy bien como que te ayuda a pensar en grande como y no sería maravilloso si nos entrevistaran en Sal el Sol y no sería maravilloso si tal persona hiciera una publicación y como que de ahí también nos ayuda a partir un poco para los proyectos llámese Veggie Power Summit Simple Sane Vegano Workplace Wellness un cliente nuevo con el que estamos trabajando EcoFest porque estamos haciendo una colaboración especial un curso nuevo en la academia o Energy Challenge o el de lácteos o el de postres o sea realmente casi siempre partimos de este camino que poco a poco ya fuimos creando nuestra propia metodología para tener avances e ir descargando en una carpeta compartida de Drive esos avances Sí, exactamente bueno en primer lugar ya estamos llegando al cierre de este episodio pero quiero mencionar que en las notas de este podcast va a estar el descargable de cómo hacer estos puntos para tu Project Management entonces primer paso pues ve al enlace y descarga este archivo donde viene más explicado cada paso que mencionamos Son herramientas de mucho valor aquí en este podcast les traemos valor les traemos aprendizaje les traemos para que de todo ese es nuestro propósito Exacto es nuestro propósito Benefit Lab se maneja mucho por fórmulas y compartir elementos para que tú vayas creando tu fórmula de bienestar entonces este PDF te va a ayudar mucho a que en tu emprendimiento en tu área en tu expertise vayas logrando tus metas platícanos también qué es lo que deseas escuchar qué tema quieres profundizar qué te pareció este primer episodio nosotros la verdad es que estamos muy emocionadas de estar aquí contigo y pues por este episodio ha sido todo Sí descargue su material gracias a las dos por esta plática rica por conversar compartir nuestro nuestra metodología que ya en el PDF vendrá más 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 nos ganó el tiempo pero vendrá mucho más detallado y pues nos vemos en el siguiente nos escuchamos en el siguiente episodio díganme por favor si les vibró bien o no les vibró bien o justo lo que dijo Vinny qué más quieren escuchar porque los podcasts para mí son muy importantes y quiero entregar ese mismo contenido ese mismo valor en cada uno de los episodios que hagamos les mandamos un abrazo y gracias por escucharnos y gracias ¡Gracias!